Corazón, y esta amargura seria de donde nace, amarga mucho el agua de los mares, el mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. De Poema del Cantejón, Baladilla de los Tres Ríos El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, hay amor que se fue y no vino, el río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre, hay amor que se fue por el aire, para los barcos de vela Sevilla tiene un camino, por el agua de Granada solo reman los suspiros, hay amor que se fue y no vino, Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales, darro y genil, torrecillas muertas sobre los estanques, hay amor que se fue por el aire, quien dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos, hay amor que se fue y no vino, lleva azar, lleva olivas, Andalucía a tus mares, hay amor que se fue por el aire. La guitarra Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla, llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla, llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camellas blancas, llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama, oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. El paso de la cigirilla Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla, tierra de luz, cielo de tierra. Va encadenada el temblor de un ritmo que nunca llega, tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde va, cigirilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cal y adelfa? Tierra de luz, cielo de tierra. Sorpresa, muerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. ¿Cómo temblaba el farol, madre? ¿Cómo temblaba el farolito de la calle? Era madrugada fría. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire, y que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie. La soleá Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito, y el corazón es invento. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros. Vestida con mantos negros.